Muy buenas tardes, a continuación tenemos el taller a cargo de Sorey García, se llama Taller de Desarrollo de Aplicaciones para Windows Phone. Sorey García es ingeniera de informática del Politécnico Colombiano Jaime Ystaz Acadavid, especialista en desarrollo de software de la Universidad de AFIT, trabaja como docente de cátedra en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo en Medellín y como jefa de investigación y desarrollo en línea de Atascan, fundadora y líder de la comunidad Avanet. También es Microsoft Community Specialist Gold desde 2011 por su trabajo con Windows Phone y Windows 8. Los dejo con Sorey. Hola, buenas tardes a todos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a intentar hacer es que el taller lo vamos a iniciar con 2010 para que todos lo podamos hacer y por allí en la esquina está un compañerito mío que se llama Miguel, él nos va a ayudar para que si alguien tiene algún problema le levanta la mano, igual yo voy a pasar. La idea, vamos a empezar al principio a ver porque saben que vamos a pasar dos horas acá en el taller. Entonces vamos a intentar que yo proponga un ejercicio y cinco minuticos para que intenten ustedes mismos reflejarlo y seguimos. ¿Listo? Entonces, estos como los temas que vamos a ver. Vamos a iniciar con contenedores, la barra de aplicaciones, plantillas por defecto, sample data. Vamos a ver cómo nos va yendo con cada uno para que los logremos terminar todos. Si no lo logramos terminar, si son muchos, igual por favor les recomiendo esta dirección de GitHub y que los que van a participar en el concurso de aplicaciones, por favor se registren. Entonces entran a GitHub, en esa carpeta, en este momento apenas estoy dando commit, entonces van a encontrar todos los datos del concurso y los links para descargar las herramientas. Entonces, con respecto a las herramientas, lo que deben tener mínimo es el 7.1, pero no pueden instalar el 7.1.1 sin tener el 7.1. Entonces, por favor, primero el 7.1. Y fíjense, muy importante en el lenguaje de sus máquinas para que no tengan problemas de compatibilidad, descarguen el instalador en el lenguaje que tienen sus máquinas, por favor. Entonces, si voy muy rápido, como esta mañana, por ejemplo, si voy muy rápido o si algo no se entendió, estas dos horas son para nosotros. Es mejor que aprendamos un poquito, pero bien, a que no aprendamos nada. Entonces, me dicen y lo repetimos. La primera parte del taller va a ser conocer las herramientas y luego de conocer las herramientas, vamos a empezar a manipularlas para aprender a generar la aplicación. El código, el XML con el que se hacen las aplicaciones, no lo vamos a aprender en detalle. Lo que yo les voy a mostrar es la forma como yo lo aprendí. Como yo lo aprendí sola, lo que hacía era usar las herramientas y ver cuál era el código que generaba para ir aprendiendo. Entonces, vamos a empezar por esta primera y los que tengan el Visual Studio, por favor, lo van a 100. Entonces, este es Visual Studio. Vamos a crear el proyecto para que nos salgan todas las zonas de trabajo que tenemos. Entonces, en File le damos Nuevo Proyecto y en los proyectos cuando ya tenemos instalado correctamente el Windows Phone va a aparecer en 2010. Va a aparecer esta zona, esta categoría que estoy seleccionando ahí que dice Silverlight for Windows Phone. Entonces, de ahí vamos a tener que seleccionar una plantilla por defecto. Entonces, recuerden las tres plantillas que vimos esta mañana. Una es la aplicación blanca sin formato y otras son el panorama y el pivot. Entonces, inicialmente vamos a empezar con una aplicación en blanco para conocer los primeros temas. Entonces, hacemos una aplicación en blanco, le ponemos el nombre que nosotros queramos. Yo tengo que colocarle siempre, como yo separo, hoy no lo voy a hacer, pero lo que yo hago es separar el código de las interfaces. Entonces, hago dos proyectos y el primero generalmente lo coloco como, uy, pues el nombre del proyecto y punto, uy, para que me quede aparto y no sea muy largo en el mes space. ¿Qué va a pasar aquí? Que él nos va a decir para qué sistema operativo queremos desarrollar. Entonces, recordamos que para el 7 ya no más, no desarrollamos más y en 2012 lo que va a ocurrir es que va a salir 7.1 y 8. Entonces, dependiendo del nivel de compatibilidad que queramos, seleccionamos uno u otro. Recuerden que aunque en las herramientas de desarrollo nos aparece el sistema operativo 7.1, el sistema operativo en realidad es el 7.5 Mango, ¿sí? Ese es el nombre comercial para los usuarios. Para nosotros el SDK siempre va a ser el 7.1. Sí, el 7.1 y el 7.8. Entonces, vamos a ver como que, cuáles son las cosas que se crearon aquí. Entonces, en esta, en esta barra lo que va a aparecer, el lado de allá, que lo vamos a llamar el Solution Explorer para los que no conocen Visual Studio, aquí aparecen todos los elementos que se crearon inicialmente. Si yo quisiera programar fuera Visual Studio, lo que pasaría es que tengo que crear todos esos elementos yo mismo, ya que alguien me preguntó ahorita si podía programar a mano, ese es el problema. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es una, un main page, xaml, y es importante saber de qué está compuesto ese main page. Está compuesto de un marcado, que es este que ven acá, que se parece muchísimo a HTML, eso es simplemente XML, con tags que se abren y se cierran, y además tenemos el code behind. Entonces, el code behind está justamente debajo del xaml, y como vamos a hacerlo con C Sharp, aparece esta extensión de C Sharp. Como ven, no hay absolutamente nada, lo único que hay son unos namespace que vamos a usar y la clase, la clase inicia. Ok. Entonces, inicialmente, para trabajar con contenedores, de hecho, para trabajar con xaml, manipular todo, lo que yo hago es no trabajar aquí. De hecho, yo jamás empiezo un proyecto en Visual Studio, sino que lo empiezo en Blend. Mucha gente prefiere escribir el xaml. Eso está bien, es chévere que sepan xaml, pero también es chévere ser productivo. Entonces, para abrir la misma solución en Expression Blend, lo que hacemos es clic derecho sobre el proyecto y darle Open in Expression Blend. Se demora un ratico la primera vez. Lo mismo en Visual Studio 2012, solo que allá no dice Expression Blend, sino que dice Blend solito. Entonces, si ven, este ambiente de desarrollo es totalmente diferente, porque de hecho no es de desarrollo, sino que es de diseño. Esa herramienta es para diseñadores, pero si no contamos con un diseñador, pues la usamos nosotros y aprovechamos lo rápido que es desarrollar en ella. Si se dañó, me pasó para 2012. En efecto. Voy a empezar un proyecto acá. Esta es una muestra de que se dañó el 2010, yo ya no trabajo en 2010. Si a alguien le ocurre esto mismo que me pasó a mí, lo que hacen es volver a instalar desde cero, desinstalar todo. Miren lo que pasó, para que lo vean acá. Si yo lo hago en este lugar, aparece el teléfono, y si lo hago en Expression Blend, se me dañó la plantilla. Entonces voy a hacer lo mismo simplemente acá. Van a ver que igual ustedes lo van a hacer, si se enredan igual nos llaman, pero es lo mismo en 2012, porque esta sí me funciona con este trabajo todos los días. Una aplicación en blanco. Esta debe estar en otro lugar. De hecho, esta la voy a poner en el repositorio del que les está quedando ahí. Y ahorita le damos check-in. Esto es lo que les decía, aquí ya no sale 7, sino 7.1. Seleccionamos 7.1. Voy a cerrar todo esto. Y aquí sale exactamente lo mismo. Salen exactamente los mismos elementos, solo que el emulador es diferente. Y aquí abrimos en Blend. Como ven, no sale Expression Blend, sino oble. Aquí sí está bien. Si carga así, cargo bien. Ahí podemos trabajar. Si no logramos que cargue así, hay que volver a instalar. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer tema de la lista es contenedores. En Windows Phone es muy importante saber qué contenedores usamos y cómo los usamos. Entonces, hay cuatro tipos de contenedores. El canvas. Y entonces, yo lo voy a manejar como típicamente yo lo manejo. Lo que yo hago es, ustedes podrían encontrar muchos de los elementos acá, pero lo que yo hago generalmente es usar esta barra de assets, donde están todos los controles, y buscar el nombre del control. Entonces, aquí pongo canvas. Y pueden hacer dos cosas. O lo sueltan directamente acá, sobre la zona de trabajo, o lo sueltan en la jerarquía. ¿Sí? Lo voy a soltar ahí. Y es muy importante en Blend que ustedes se vayan acostumbrando siempre a mirar acá. Miren, para que veamos lo que está pasando por debajo, porque es como les digo que yo aprendí. La gente va a decir, bueno, si no sabes XML, entonces, ¿cómo vas a armar mantenimiento a la aplicación? El XML está ahí. Y cada que agregan algo, pueden ver exactamente lo que él agrega. Entonces, miren, por ejemplo, acá, que se creó un canvas. ¿Sí? La diferencia es que yo no tengo que estar manipulándolo. Yo prefiero manipularlo desde aquí. Hay en ocasiones que nos va a tocar manipularlo por debajo. Entonces, el canvas, ¿cómo se comporta? El canvas, los elementos que coloquemos adentro de un canvas, los podemos ubicar según una posición X y Y. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ubicar este canvas para que ocupe todo, toda la zona. Y para ello, entonces, miren acá. El canvas mide 100 y 100 y lo que yo hago es simplemente decirle auto para que lo ocupe todo el tamaño. Y además, me fijo muy bien en las márgenes porque estas márgenes me van a enloquecer la ubicación del control. Voy a agregar... Ah, bueno, y acá. Si ven, el canvas está... Si lo están viendo bien, los cuatro puntos de las esquinas están arriba de tal forma que yo ni siquiera los veo. La razón es este alineamiento que está acá. ¿Sí? Ese alineamiento, miren cómo está. Está a la derecha y está arriba. Entonces, si yo coloco el alineamiento así, él ocupa todo el espacio disponible en el contenedor donde se encuentra y además ocupa todo el espacio de arriba hacia abajo para yo poder ver mejor lo que está ocurriendo. Entonces, ahí tengo el canvas. ¿Qué va a pasar? Voy a agregar un rectángulo. Y el comportamiento del canvas, antes dicen como... ¿Y qué sentido tiene? Eso es... El canvas es que yo puedo hacer esto. Van a ver en los otros contenedores que yo no puedo hacer esto que estoy haciendo en este momento con este control. Entonces, miren. Vamos a ver el segundo contenedor que es el stack panel. ¿Sí? Entonces, en este señor yo voy a agregar un stack y ya no lo voy a soltar acá porque ya tengo el espacio ocupado y me voy a quedar dentro del canvas. Sino que yo lo voy a... Quiero colocarlo, que me quede el canvas y exactamente debajo me quede el stack panel. Tomo el stack panel y lo que hago es arrastrarlo a esta zona y ubicarlo exactamente donde yo quiera. Entonces, miren. Si yo me paro adentro, él va a meter el stack adentro. Si yo me paro aquí afuera... Ahí ya estoy adentro. Si yo me paro aquí afuera, él va a quedar afuera. ¿Sí? Pero como en este momento el canvas está ocupando todo el espacio, entonces por eso es que se ve así. ¿Qué pasa? Yo quiero que queden apilados. ¿Sí? Sin mucho esfuerzo, de hecho. El problema de por qué se ven de esta forma es porque el contenedor de encima, este señor, si yo me pongo el mouse aquí encima, eso es un grid. ¿Sí? Entonces el grid deja que en el interior de las filas y columnas, un grid, como ustedes saben, tienen filas y columnas, el grid deja que en el interior de las filas y columnas sea como un canvas donde yo puedo colocar los controles. Pero entonces yo no quiero eso. Y lo que voy a hacer es cambiar el contenedor principal por un stack. Porque el stack lo que hace es una pila de controles. Entonces, si yo fuera, si yo estuviera manipulando el XML, ¿qué me tocaría hacer? Venir aquí, buscar dónde está el control y cambiarlo. ¿Sí? Entonces en Expression Blend, como no pretenden que el diseñador sepa todo eso, lo que hay que hacer es clic derecho, cambiar el tipo de contenedor y lo cambiamos por un stack. Entonces, si ustedes ven, el canvas se corrió hacia abajo y aquí tengo el otro stack. ¿Sí? Los voy a pintar como de colores para que los vean. ¿Sí? Entonces, él lo que hizo fue apilar los otros dos contenedores y los puso de esa forma. Entonces, de nuevo, esto siempre va a pasar mucho cada vez que queramos, sobre todo, si nosotros queremos que el contenido se alargue, cuando el teléfono se voltee horizontalmente, tenemos que estar muy pendientes de esto de que se estire y que se pegue a los lados. Entonces, otra vez le decimos a este stack que va arriba y abajo y que no tenga posición fija, tamaño fijo, porque obviamente si no, no se va a extender. Recuerden, ahí tiene cero porque no tiene nada por dentro, entonces le voy a poner cien porque ese stack está vacío. Recuerden una cosa y es que todo esto, absolutamente todo lo que estamos viendo, aplica para Windows 8. ¿Sí? En Windows 8 es tablen y tiene esto mismo, solo que en vez de ver un teléfono vas a ver como una tablet, pero es exactamente lo mismo, el stack panel es igual, el canvas es igual, y el grid es igual. Entonces, vamos a ver qué más hace el stack panel. Entonces voy a tomar este rectángulo y lo voy a meter dentro del stack, simplemente control C y control V. Lo voy a meter y si ustedes se dan cuenta, él tomó el stack y está metiendo cuadros hacia abajo. ¿Sí? Pero resulta que yo no quería eso, yo quería que se pusieran los cuadros hacia el lado. Entonces lo que hago es cambiar este señor para que sea horizontal. ¿Y qué pasó? Que esto debe tener márgenes. Miren acá. ¿Sí vieron que se perdió el rectángulo? Esas son las cosas que pasan y si uno no es consciente, no se da cuenta. Entonces, miren acá, si yo simplemente arreglo esto, espero que se que aparezcan. ¡Ay! No tienen tamaño. ¿Sí? Entonces ahí están nuestros dos cuadros y puedo seguir colocando cuadros. Ya van a ver para qué voy a seguir colocando cuadros. Entonces, esto lo voy a pintar así. ¿Qué pasa? Otros dos valores a tener en cuenta. El primero, las márgenes. Están muy pegados los cuadros y yo quiero que se separen un poco. Entonces, selecciono el elemento y simplemente acá, esas márgenes que a veces se enloquecen, las modifico para que esto se separe un poco. ¿Listo? Ahora voy a coger esto y lo voy a pegar para que se salga. ¿Qué pasa con estos cuadros si yo quiero que el usuario acceda al último cuadro que está a la derecha? ¿Sí? Esos cuadros no se pueden desplazar porque tienen, porque están en un contenedor que no tiene desplazamiento. ¿Sí? Entonces, yo necesito que cuando el usuario ponga la mano, porque al ver más contenido en el último borde, lo que va a hacer es intentar mover el contenido. Entonces, yo necesito que se mueva. Entonces, para eso existe algo que es un scroll viewer. Entonces, otra vez, de nuevo el llamado es, si yo quisiera modificar esto, ¿qué tengo que hacer? Ir por debajo, meter un scroll viewer que envuelva este control. Aquí no. Entonces, le digo, clic derecho, agrupar en scroll viewer. Y me tengo que fijar muchísimo porque resulta que miren el tamaño del scroll viewer en el auto. Es 456 y 100, que son el tamaño que tenía el stack. Pero si vieron, el stack pasó de auto a ser 456. Cuando yo agrupo, se pueden cambiar cosas en el interior. Entonces, tienen que estar atentos. La única forma de que esto haga scroll es que el contenido sea más grande que el scroll viewer. Entonces, si yo le doy el auto nuevamente al width, él se va a poner del alto, del ancho, de lo que tiene por dentro. Y de esa forma voy a hacer el scroll. Entonces, para poder ver el scroll, sí tengo que ejecutar. Desde aquí puedo ejecutar. Se va a morir un poquito la primera ejecución. sobre todo en los emuladores de Windows 8. Si ven ese que es planito, ustedes ya saben que ese es un emulador de Windows 8. Entonces, de hecho, mientras este carga, no me voy a dejar aún. Aquí les puedo mostrar. Ah, aprovecho. Miren que me devolví a Visual Studio. ¿Por qué? Porque yo dije, ok, ya terminé de diseñar, voy a pasarme a Visual Studio. Ojo con este letrero. Si ustedes dicen no, adiós a todo lo que hicieron en Blend. ¿Listo? Entonces, cuidado cuando estén acá. Si quiero refrescar, si quiero, lo hago. Entonces, algo que les mencionaba esta mañana y que les quería mostrar es que miren, antes teníamos uno y ahora tenemos una cantidad de emuladores. Los primeros cuatro son todos los de Windows Phone 8 y los últimos son, los dos primeros son los primeros de 7.1 y estos son los que van a tener los nuevos tiles y cosas como esas. Pero estos son los cuatro que en realidad requieren Windows 8 y 64 bits. Ya inició y no se está moviendo. Me parece genial. Miren lo que pasó. Se está intentando mover hacia abajo. La razón es que me faltó un dato. Me paro en el Scroll Viewer y falta. esto. Esta propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está el vertical en auto. Entonces, desactivo el vertical porque yo quiero eso horizontal en auto. Guardo y vuelvo a correr. Ya no se demora tanto porque ya está el emulador arriba y ahí ya. Listo. Ya se desplaza el contenido. Con cuadritos uno dice como para qué esos contenedores pero cuando estén ensamblando la aplicación si no saben los contenedores se va a volver una locura. Entonces, es importante que sepan. Listo. Entonces, ya tenemos tres. El Canvas, el Scroll Viewer, el Stack. Uno más es el Grid. Entonces, volvemos acá. colocamos Grid. ¿Sí? Y vamos a ver cuánto mide este Grid. Este Canvas, miren que está de valor fijo por alguna razón. Está de valor fijo. Entonces, ojo que si no nos deja ver el control que está abajo. Entonces, este es el Grid. en el Grid yo puedo colocar cosas y entonces muchas veces o yo soy una que se me olvida cómo se declaran las columnas en el Grid. ¿Cierto? Entonces, si se me olvida cómo se declaran las columnas en el Grid uso esto y miren que acá él me sacó una señita que me muestra cómo añadir columnas y filas. Eh, columnas, perdón. Filas y columnas. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven este Grid en el Grid no sale absolutamente nada o sea, no salieron las columnas y las filas. ¿Sí? Nunca las van a ver. Por debajo sí lo van a ver y es que miren acá miren ya todo lo que hay este es el Grid y él tiene aquí la definición de las filas y las columnas. ¿Cierto? Entonces, de hecho, esto es por porcentaje. Yo primero las creo así como a la loca y después ah, no, pero yo quiero que todas midan lo mismo. Entonces, si yo quiero que todas midan lo mismo la dejo así o si yo quiero por ejemplo no, mira, que la primera se acomode a lo que yo le ponga por dentro y que las otras usen el espacio que queda y se lo repartan entre las dos por la mitad. ¿Cierto? Entonces, puedo hacerlo así o puedo poner por ejemplo que lo que quede ¿sí? No son porcentajes. De hecho, cuando, por ejemplo, yo podría poner 500 y 500 si es de lo que suma el total él coge más o menos cuál corre, cuántos puntos yo le puse que corresponden. Trabajarse. Cuando volvamos al, al, ups, a la vista de diseño lo que va a ocurrir es que todas miden lo mismo y porque la primera no mide nada porque no tiene nada ¿cierto? Entonces, vamos a coger un rectángulo de estos y lo vamos a pegar en el grid ¿sí? Por ahí quedó y cuando ustedes tienen controles dentro de un grid van a ver, van a notar que van a aparecer unas nuevas propiedades que son propiedades extendidas y es estas propiedades de acá que lo que hacen es decirles en qué columna están, en qué columna está el, el, el elemento que están ubicando en qué columna está y como en HTML el robo span o el col span es cuántas filas o cuántas columnas ocupa. Si nos preguntamos dónde está el rectángulo si ven acá el ancho del rectángulo está en cero entonces pongámosle 10 y miren que apareció E100 y apareció la primera columna ¿listo? pero si ven ese control que está ahí ocupa cuántas filas una y un pedacito si ocupa una y un pedacito son dos ¿cierto? Entonces de hecho miramos el robo span y si yo miro el robo span tiene dos y si yo le coloco una lo que él va a hacer es que se come el rectángulo se lo comió además porque miren estas márgenes si yo las pongo en cero ¿si? él intentó hacer la margen de 66 y por eso se comió el ancho del contenido o sea que las márgenes priman sobre el tamaño del contenido y ahí el pedacito que se está perdiendo es justamente el que no cae dentro de la primera fila ¿listo? entonces contenedores ¿alguna pregunta? ahorita van a tener que hacer un ejercicio de contenedores porque este es meramente jueguito para que vean cómo funciona ¿listo? voy a sumarme aquí canvas, scroll los borders no en este momento listo esos son los controles que nosotros necesitamos para hacer la aplicación del concurso entonces lo que sigue va a ser el application bar ¿cierto? cómo le pongo una application bar al teléfono cómo pongo botones y cómo pongo elementos de menú entonces vamos a aprender primero por qué tengo que usar el application bar si a nosotros nos pasan una aplicación por ejemplo hecha de android vamos a ver que hay botones o sea botones a los que estamos acostumbrados nosotros deberíamos no usar esos botones ¿sí? deberíamos alinearnos al estilo de la aplicación esa es una de las cosas que yo les voy a mirar en la aplicación evidentemente ustedes pueden colocar en esto botones entonces de hecho yo busco acá y más de uno se va a ver tentado a hacer esto ¿sí? a colocar un botón no van a colocar botones los botones de acción principales van abajo y muchos van a decir pero el teléfono tiene un montón de botones de esos dejemos el teléfono después a nosotros nos pusieron las guías de diseño y tenemos que usar el application bar además la ventaja va a ser una que ya les voy a mostrar para agregar una barra la gente que le gusta editar por debajo cuando uno crea una pantalla típicamente aquí hay un código ¿qué pasa si no no está? ¿cierto? ¿tengo que ir a buscar en algún lugar? no entonces vengo acá me paro en la raíz del teléfono y le digo añadir a barra de aplicaciones simplemente sale un cuadrito ahí de hecho aquí se ve de otro color por la luz y aquí dice aquí puedo añadir íconos y elementos de menú entonces le doy clic derecho y aquí hay dos los menú ítem son estos que ya les voy a mostrar cuando se ejecuta el teléfono como los veo y los íconos son estos ¿sí? ese ese texto que está ahí no importa si ustedes lo colocan en mayúsculas siempre va a estar en minúsculas él siempre se va a colocar en minúsculas si ven hay una tendencia de usar las minúsculas en algún lugar pero eso fastidia a algunos diseñadores de aplicaciones ¿sí? entonces lo siento esa es la guía de diseño del teléfono y cosas así entonces aquí al lado de allá podemos cambiar el nombre y aquí hay algunos botones ojalá pudieran salir con los íconos que existen ahí si pueden super porque si no les va a tocar diseñar los botones a ustedes listo entonces en lo que más puedan traten de usar estos íconos que están ahí un ícono que sea lo suficientemente representativo como para que el usuario ni siquiera tenga que ver el texto que está asociado porque ya voy a ejecutar y van a ver lo que ocurre y por favor tengan la manía de guardar que esto se muere en algún momento y pierden todo lo que han hecho miren como sale el ícono si ni siquiera se ve el texto cuando el usuario se confunde con el ícono y no sabe qué es lo que hace es presionar estos tres puntos y salen las demás opciones ¿correcto? entonces por eso es que hay que ser lo más claro posible con los íconos también hay otra cosa y es para eso usar un textbox para que vean por qué no usar los botones perdón es acá un textbox lo voy a poner por acá que es más fácil miren ese textbox si yo ejecuto esto pasa que cuando yo me ubico en un textbox obviamente sube el teclado ¿qué pasa si hay botones de iniciar sesión justamente debajo del texto? ¿cierto? el usuario no los va a ver si tú no hiciste bien el trabajo de ponerle un scroll viewer a la pantalla para que él en ese pedacito le haga así y suba el botón entonces el usuario no lo ve y le toca dar tab en otro lugar para que se baje el teclado y poder presionar el botón mientras que miren el botón de la estrellita ¿si? el botón de la estrella sigue ahí porque ese es el comportamiento que tiene el application bar entonces esa es la finalidad de usar el application bar ¿listo? llevamos dos temas y no llevamos ni siquiera una hora ¿alguna duda con respecto a los dos temas que llevamos? ¿sencillos? listo entonces veamos que más plantillas por defecto entonces aquí vamos a voy a crear dos proyectos más para que vean y para explicarles cómo funciona el pivot y cómo funciona el panorama entonces vamos a agregar recuerden que en una solución de Visual Studio yo puedo tener más de un proyecto ¿si? entonces la solución es como el agrupador de todos los proyectos que yo tengo en mi en tenemos en mi sistema y ahí vamos a agregar uno más y va a ser un panorama entonces recordamos buena práctica de .net conservar el conservar el que el namespace que definimos esta es una de las razones diría yo por las que no quieren mucho los IDES muchas personas ¿cierto? y es las razones que genera muchísimas cosas y entonces nos evita aprender muchísimas cosas también nos evita cuando yo estoy de acuerdo con que todos aprendan pero cuando ya uno aprendió ya no necesita volver a hacerlo desde serio ¿cierto? entonces ahí le da la inquietud siempre tratar de entender todo sobre todo en Windows 8 que no hay taller de Windows 8 por favor traten de entender la plantilla porque la plantilla es inmensa es enorme todo lo que se genera para que nosotros tengamos menos trabajo pero lo que sucede es que si nos quedamos sin entender la plantilla no entendimos nada ¿listo? entonces ojo a esto este tema ya empieza un poquito más denso ¿sí? pero igual la idea es que se aventuren acuérdense que uno de los retos es lograr usar panoramas o pivots entonces hay que entenderlos un poquito entonces voy a ejecutar desde acá de hecho ah ups ahí va a ejecutar mal porque me va a ejecutar la aplicación que tiene los cuadritos ¿cuál es la razón? la razón es que cuando yo tengo un varios proyectos el proyecto que se ejecuta es el que está en negrilla entonces le doy clic derecho establecer como proyecto de inicio se pone en negrilla y ahí en ese momento si cuando le doy play se va a desplegar mi aplicación la que puse en negrilla entonces yo quiero que miren la diferencia entre los dos datos que están ahí esto dice datos de diseño y allí dice datos en tiempo de ejecución ¿cierto? entonces ¿cómo hicieron eso? ¿y para qué se hace eso? esto se hace tener datos de diseño se usa porque yo tengo que ver cómo van a quedar los datos finales pero como yo estoy en diseño no tengo datos porque el usuario no ha guardado nada en una base de datos o no estoy consumiendo nada pero yo tengo que diseñar la tengo que diseñar la la pantalla de la forma como se va a ver si yo me lo imagino todo no veo cuál es el diseño que estoy aplicando grave ¿cierto? tengo que estar siempre probando en el teléfono entonces así funciona el panorama ¿sí? la idea del panorama si ven el contenido no es homogéneo ¿sí? aquí hay unas cosas que parece que quisieran poner imágenes ahí aquí hay una lista con imágenes acá hay una lista sencilla ¿sí? esa es la naturaleza del panorama que yo ponga varios contenidos ¿hasta cuántas columnas? por favor no más de 5 ¿sí? porque ya es demasiado el usuario se va pueden poner todas las que quieran pero la recomendación es no más de 5 ¿listo? una cosa a tener en cuenta es que en los panoramas ustedes no deben usar controles que choquen con el comportamiento del panorama ¿qué quiere decir? si yo coloco un control en esta ventana un mapa ustedes han visto que los mapas yo puedo hacer deslizamiento horizontal entonces ¿cómo sabe el teléfono si estoy deslizando el panorama o si estoy deslizando el mapa? puede llegar a confundirse entonces la idea es no usar controles que sean así miren que este control lo haces verticalmente el background el panorama no se mueve verticalmente entonces si yo pongo listas verticales esas listas si son y si ustedes ven un teléfono normal lo que van a observar es que estas listas de imágenes casi siempre son como estáticas estas de acá ¿listo? entonces lo que vamos a ver en este momento es ver cómo hicieron eso que está ahí porque parece demasiado pero no lo es entonces no vamos a analizar todo ese código que está ahí sino que lo vamos a hacer paso a paso para que se vea qué es lo que estoy haciendo entonces voy a volver a mi blend y lo que voy a hacer es agregar una nueva página en este a mí me gusta por alguna extraña razón agregar las páginas desde este lado entonces voy a agregar una nueva cualquiera página y en tiempo de diseño ¿cómo hago yo para generar por ejemplo esta lista que tiene unos datos en tiempo de diseño y unos datos en tiempo de ejecución entonces cierro acá cierro esta esta page 1 como la estaba agregando aquí va a pasar exactamente lo mismo hasta que yo no le dé guardar a este lugar acá no se va a cargar acá entonces me dice que si lo quiero cargar vamos a llegar a un punto donde les voy a dar un ratito porque va a haber como un break dentro del taller pero entonces esta parte es la que van a hacer pero ¿cómo la van a hacer? la van a hacer pensando en sus aplicaciones ¿listo? entonces yo voy a diseñar una lista cualquiera y ustedes ahorita en ese espacio pequeño se ponen a trabajar en esa lista por favor entonces aquí tenemos page 1 que es una página vacía resulta que Blend tiene algo que se llama sample data ¿sí? entonces yo vengo a esta parte de data que está aquí y esto tiene un más en este lado le doy más y le digo nuevo tengo varias formas de hacerlo yo puedo por ejemplo tener una clase ya en mi código de C Sharp que tiene la estructura de los datos que yo quiero ¿sí? entonces si yo ya tengo esa clase creada puedo seleccionar esa clase y él crea los datos automáticamente desde ahí pero si no la tengo si apenas estoy en este punto como en este momento entonces puedo diseñar con la primera opción que es nuevos ampliados datos le pongo un nombre y la puedo dejar aquí puedo dejar que esos datos estén disponibles para todo el proyecto o que solo estén disponibles para esta pantalla y además en el último que está acá me dice si esos datos van a estar en tiempo de ejecución ¿para qué sirve que esos datos estén en tiempo de ejecución? digamos que yo tengo un menú estático ¿sí? un menú que yo sé que son cuatro opciones crear ese menú en código no tiene sentido yo podría usar un sample data para crear opciones de menú ¿cierto? entonces ok el sample data crea esta jerarquía acá ¿sí? y crea una colección es muy importante que siempre que ustedes arrastran o crean un sample data así tengan una colección si quieren hacer una lista si ustedes no tienen una colección lo que van a enlazar son datos sencillos como si fuera de un formulario entonces cogemos la colección ah no perdón diseñamos los datos aquí hay un editor cuando yo entro a este editor si ustedes ven tengo cuáles son mis datos de ejemplo ahí es donde yo podría establecer mi menú entonces vamos a hacer como si yo fuera a hacer un menú yo cambiaría estas propiedades por ejemplo ID título descripción eso y perdón me fijo en los iconos pequeños que están al lado casi donde se recorta la pantalla porque aquí te dicen qué tipo de dato es es un string por ejemplo y acá es otro string pero acá es un booleano por eso es que está saliendo ese check porque él lo interpreta y sale ese check entonces lo vamos a cambiar por un string y si queremos ah perdón y si queremos que la ID sea numérico hacemos numérico a mí me parece mejor hacerlo cuando ya tienen las clases creadas porque por ejemplo aquí si vieron hay cuatro tipos básicos hay string hay imágenes y hay booleanos y números en cambio cuando yo lo creo a partir de una clase si el campo es por ejemplo un tipo de ID él me genera fechas entonces yo puedo ver más fácil cómo cómo formateo los datos las imágenes le voy a añadir una imagen al menú imagen y selecciono imagen yo podría tener una carpeta donde tengo las imágenes que quiero que aparezcan en esta lista si yo no le pongo absolutamente nada van a ver lo que va a ocurrir pero puedo dejarlo así sin nada y él me pone unas imágenes automáticas voy a guardar porque hace rato no guardo y voy a jalar esta colección acá ¿qué es lo que ocurre? él simplemente generó datos yo podría ir incluso y modificar esos datos por donde les mostré ah no es que yo no quiero 10 opciones de menú yo quiero 3 opciones de menú ¿sí? y colocar en estos campos lo que yo quiero ¿listo? ok ¿dónde está la tercera opción? como el tamaño de ese listbox está chiquito se la ha comido entonces extendemos el auto ya está la tercera opción está un poquito pequeña la pantalla eso no es lo que yo quiero ver yo quería ver un menú donde se vea una imagen texto en negrillo que se vea CID porque CID es para por debajo para yo saber cuál es la opción que hay en el menú entonces ahí es donde entramos a otro tema entonces sample data binding y converters y vamos a repasar contenedores que es el ejercicio que quiero que hagan ustedes entonces ¿cómo hago yo para formatar eso? resulta que Windows Phone dime simplemente selecciona esa imagen y él genera las imágenes y cuando si quieren ver dónde están esas imágenes porque no es que sean como de algún lugar del disco cuando ustedes generan eso él acá les crea las imágenes las pone acá pone todo el data sample y por acá hay más imágenes que son las de Labbar ¿sí? y aquí dice files y miren las imágenes ahí si yo voy allá obviamente ahí están las chichitas esas no es que las esté tomando de otro lugar sino que las mete a tu proyecto entonces que esto se vea bonito por favor que se vea como como se ve Windows Phone entonces resulta que en Windows Phone hay algo que se llaman los estilos y las plantillas cuando yo quiero darle un formato a un control tengo una plantilla entonces lo que voy a hacer eso si es algo que hay que conocer de cada control no es mágico siempre van a explorar cuando yo no sé no conozco un control exploro estos dos lados la plantilla principal que por ejemplo yo en el listbox sé que esa no es la plantilla principal y las plantillas adicionales entonces para modificar los ítems como se ven en las plantillas adicionales está el primero que es editar ítems generados yo puedo hacer dos cosas una es editar la plantilla que ya se generó automáticamente y dos crear una copia y ponerla en un diccionario de recursos entonces como ese es un tema más adelante lo vamos a hacer de una vez usar un diccionario de recursos aparte aunque para el concurso yo creería que les voy a explicar algo ustedes han visto los que sepan .net que cuando ustedes hacen una aplicación WinForms ustedes dan doble clic sobre un botón y sale el code behind con el código del botón ¿si o no? eso mismo sucedería acá pero solo va a suceder si y solo si dejamos la plantilla en la misma página si la dejamos ahí entonces yo le puedo asociar clics al botón pero si yo cojo ese diccionario de recursos y lo pongo en una aparte en un archivo aparte ¿cuál es el code behind del archivo aparte? no sabe no tiene contexto entonces H es diferente entonces para hacer más fácil el concurso vamos a dejar la plantilla acá ¿listo? entonces le vamos a decir editar current yo podría editarla por debajo pero obviamente recuerden que no es la idea de este taller rápido entonces lo que voy a hacer es decirle editar la actual que es la que está ahí cuando le voy a editar lo único que cambió es que miren acá ya no están todos los elementos de la pantalla sino que están solo los elementos que están metidos ahí él me está seleccionando el primero los demás no los puedo editar me está seleccionando el primero entonces a ver preguntas si ustedes entendieron contenedores porque todos nadie hizo preguntas ¿cómo hago yo para que se vea la imagen a un lado como se veían las del panorama ¿se acuerdan? de hecho miremos el panorama y me dicen ¿cómo se hace? ¿cómo hago yo para esta que no se vea que tiene un cuadrito título subtítulo y la imagen? con contenedores sí un stack un stack y una grilla un grid ok ¿otra solución? los grids recomendación personal úsenlos únicamente cuando necesiten que el contenido tenga unos ajustes especiales en este ejercicio en particular que es sencillo pueden usar solo stacks ¿sí? con alineas pues con verticales y horizontales ¿cómo? entonces primero eliminamos el ID porque no lo necesito ¿sí? y ¿cómo me doy cuenta yo? ¿cómo sé qué cosa está en el texto de arriba y qué cosa está en el texto de abajo? entonces ahí empieza un tema importante resulta que ahí empieza un tema que se llama bindings los bindings son los enlaces que hacen las pantallas a datos a cualquier puente de datos la diferencia o la diferencia no la razón por la que los datos salen en tiempo de diseño es porque si ustedes miran este código miren acá en la yawroot por favor si ustedes miran acá dice data context source sample data source ¿sí? y dice static resource si yo voy a buscar dónde está ese static resource ese señor tiene que estar tiene que estar en la página principal en el lab.xml que es el contexto principal de su aplicación tiene que estar declarado ahí ¿sí? entonces al estar declarado acá ¿y por qué está declarado en el app? está declarado en el app porque yo le dije que los datos iban a estar para todo el proyecto si fuera solo para una página específica ese sample data source iba a estar ubicado solo allá en la página de hecho se pone exactamente de la misma forma que están viendo ahí solo que se pone en esta página aquí arriba miren que es la misma sección de font resource ¿sí? pero ahí solo estaría disponible para la página entonces él en tiempo de diseño está haciendo que esta fuente de datos se vea ¿ok? de hecho dejamos que estuviera yo dejé el check para que estuviera disponible por eso no sale solo tiempo de diseño ¿ok? entonces lo que les iba a mostrar es que miren algo acá que es donde está de Windows 8 y Windows 4 de hecho no es magia las aplicaciones los que programan en NBC con cualquier tecnología que hacen vistas y controladores y cosas de ese estilo trabajan de esta forma se enlace a esta ¿cierto? y esta está en el grid y el grid está en el layout y el layout tiene un data context ¿sí? entonces ¿qué es lo que hay que aprender de eso que suena así enredado al inicio ya me descripción entonces ¿estás en la sala? ¿qué es lo que hay que aprender en la sala? Gracias. Y voy a separar, es que los ítems quedan muy juntos, entonces ¿qué tengo que hacer? Como esto afecta a cada uno de los ítems, cojo el stack principal y por ejemplo le doy una margen de 20 en el inferior y ya todos se van a separar. Y además la imagen está muy junta, entonces también cojo la margen de la derecha y la separo un poco. Y además el título, yo quiero que el título sea más grande, entonces vengo por acá y le cambio la fuente y además digo que va a ser... Uy, qué cantidad de fuentes. Segoe, semivolt. Ok, este stack debería ser ancho hasta allá. Se va apareciendo más y además le voy a decir algo que les dije esta mañana y es yo puedo hacer que uno de los textos o cuadros, adornos, lo que sea de mi página, sea del color de acento, es decir, del color que el usuario tiene el teléfono. Entonces, por acá... Gracias. 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 Salineaciones. Salineaciones. ver la aplicación cuando el usuario la voltee. Puedo ver si yo la acomode bien. Y otra es que le puedo cambiar el color de acento porque el usuario va a hacer eso con el teléfono y otra es que puedo ver cómo se ve en blanco. Entonces, si ustedes ven, mágicamente ese texto se cambió a negro. No es mágico, es porque hay un estilo predeterminado que logra eso sin que nosotros nos esforcemos por hacerlo. Si no usamos ese estilo, lo que va a ocurrir es que nos va a tocar implementarlo a nosotros mismos, entonces es mejor usar ese color. Entonces, lo que hacemos simplemente es mirar cuál es el estilo que tiene aplicado el texto y no hay ningún problema. Si lo miran, por ejemplo, acá donde dice My Application, dice Estilo, Fontex, Norma de... No muy práctico, pero solo para que entiendan el siguiente tema. Y es, vimos un tris con los enlaces, ¿cierto? Los bindings que tienen referencia al contexto, pero además en estos que está acá, ya vimos el sample data, ya vimos, nombramos los bindings y aquí dice Converters. Y que encima de la lista, encima del título, deben aparecer las tres primeras letras del título en mayúsculas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría decir un desarrollador? Creo un nuevo campo que tenga ese dato. La idea es no hacer eso. ¿Dónde está el dato? Puedo rebuscarlo por un converter y que él arroje el formato que yo quiero, ¿correcto? Entonces esto es... Miren que hasta el momento no he escrito una línea de código y ya tengo visualmente una aplicación. De hecho, voy a ejecutar a ver si sí lo hice. No he cambiado algo y es cuál es la página de inicio. Entonces aprovechamos para ir por acá. Primero cambiamos el proyecto de inicio por el otro que teníamos. ...oca... ...este archivo a mano, pero es muy sencillo, solo que ya le pusieron un editor. En ese archivo establecemos cuáles son las imágenes de la aplicación, que ese, no invertí tiempo en ese porque tengo varios videos enseñándoles a hacer las imágenes en Inescape, son videos de 10 minutos... ...y no... 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 ...t人.... ...estependiente. Listo, ahí está la... Entonces ahora sí voy a crear el convertido. yo tiendo las clases que tienen una naturaleza eso es orden, no es una cosa obligatoria entonces creamos una carpeta que diga que tiene los converters y ahí creamos una clase que va a ser lo primero que vamos a ver de código entonces creamos una clase que se llame convertidor iniciales para que se vuelva verde y luego digo que la implemente entonces él implementa el convertidor y para esa operación que necesitamos hacer lo único que yo necesito es modificar el de arriba entonces ojo a esto el valor que está enlazado, el que está en el binding va a llegar en esta variable que es un objeto o sea que por ahí cabe cualquier cosa que es un este value es la variable que yo tengo que cambiar entonces ¿qué era lo que quería yo? es solo un ejercicio por ver un converter yo puedo hacer ahí cualquier cantidad de código pero las tres primeras iniciales y en mayúscula ¿sí? eso es todo compilen acá para que Blen pueda reconocer el convertidor al otro lado y llévense este nombre convertidor iniciales me voy a Blen le digo que sí que por favor cargue todo y me voy acá y aquí sí me voy a meter en el XAML simplemente voy a hacer voy a seguir el patrón le damos un file le damos un file Y esto es, a modo de ejemplo, el mismo que está allá, es colocar un CLR namespace dentro de estas cositas y cuál es, cuál es el namespace donde quedó la clase que voy a usar. Yo puse algo mal. Cuando esto no aparezca. Entonces, el, perdón. Entonces, ahí ya estamos listos para usar en esta pantalla los convertidores. Tenemos que declarar como un recurso de la página el convertidor. Entonces, hacemos así. Converters, que fue el que acabamos de escribir. Le ponemos un nombre. Ah, ya dañé el nombre. Le ponemos, perdón, el nombre de la clínica. Y lo cierro. Lo cierro, perdón. Como XML, se cierran los elementos. ¿Listo? Entonces, ojo a veces, es muy sencillo. Simplemente converters, convertidor iniciales, que ahí no lo ha cogido. Esperemos que lo coja bien cuando lo ejecute. Y el nombre del elemento a usar. ¿Cómo hago yo para usarlo? ¿Dónde lo voy a usar? ¿Qué era lo que iba a transformar? Yo lo que quería transformar era este título que puse acá. Este que está acá. De hecho, lo podría simplemente copiar por afuera. Pero el converter lo voy a poner aquí. Y a este título le voy a poner un converter. Esto no va a funcionar hasta que no tenga, hasta que no quite ese error. Converter. Converter. Esa es la síntax. Tengo un error. Voy a guardar acá, compilar al otro lado. No está reconociendo el convertidor. Ay, perdón. Aquí sí lo reconoce. Blen a veces toma un segundo en reconocer. Cuando logren que aquí se vea... Ah, ya se va a ver bien. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sin yo hacer un atributo nuevo en los datos de ejemplo, se muestran las iniciales en mayúsculas porque él se llevó el mismo dato, pasó por el converter y volvió. Entonces, esto es muy importante cuando ustedes están pensando sus aplicaciones porque, por ejemplo, desde la base de datos les mandan un número y su usuario les dice, es que yo quiero que ese número se vea con el signo peso y separador de decimales y no sé qué. ¿Es un dato nuevo? No es un dato nuevo. Es un convertidor que les va a devolver el número con formato. ¿Listo? Y así muchísimas cosas. Entonces, como ya casi está que empieza ese break, les pido por favor, que como este es un taller, tratemos de hacer un ejercicio similar a este. O sea, que repliquen esto que hicimos acá durante unos 10 minutos y que si tienen problemas, por favor nos llamen a Miguel o a mí para que les ayudemos. Porque luego cuando se vayan solos, esto pasó en el campus pasado, se fueron solos y... Entonces, es bueno que tengan, en este momento, que tengan ayuda aquí. ¿Listo? Solamente 10, 15 minutos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? Gracias por ver el video. 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 Entonces yo lo agrego, le puedo poner el nombre que yo quiera, eso no tiene problema. Y esto funciona como funciona en las hojas de estilo, en las páginas web. Solo que yo no solo guardo cosas de diseño, sino que puedo guardar incluso variables, valores, por ejemplo. Pero para eso yo usaría un archivo de recursos, un rex. Entonces digamos, voy a hacer cualquier cosa, digamos que yo quiero que todos los títulos de mi aplicación sean de color amarillo. No, está muy feo. Verde. Resulta que si nosotros miramos el xml de esto, nos vamos a dar cuenta que esto tiene el color obviamente quemado por debajo. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros queramos cambiar ese verde por otro verde cualquiera, vamos a tener que ir a todos los lugares donde está quemado ese valor a cambiarlo. Sí, entonces lo que yo hago es que simplemente convierto este valor en un elemento en diccionario. Entonces, aquí, miren que esto está en blanco, significa que no tiene un binding. Aquí le digo que convierta este valor en un recurso. Le pongo el nombre al recurso. Entonces, por ejemplo, color títulos. Y le voy a decir que no lo guarde en esta página, sino que lo guarde en un diccionario de recursos, que es obviamente el que yo tengo. Puedo tener varios si quiero. Lo pongo allá y voy a hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, a este, al de arriba también lo voy a poner verde. ¿Cómo hago para poner exactamente el mismo verde? Ya en vez de escoger el color aquí, lo que hago es seleccionar acá y decirle local resource. Y aquí dice color de títulos, que es el que acabamos de crear. Ahora, no, ese verde no era. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Me paro en cualquiera que tenga el recurso y le digo editar recurso. Ah, era otro verde. Ok, era otro verde. Ponerlo así. ¿Sí? Y ya todos los lugares de la aplicación que tengan asociado ese verde se van a cambiar automáticamente. Por eso, ¿para qué cosas deben usar eso? Para los colores, por ejemplo, el color de fondo de la aplicación, que va a ser de alguno, el color de los botones, cosas de ese estilo. Deben usarlo así para que lo puedan cambiar fácilmente en caso de que lo tengan que cambiar. Ese diccionario de recursos. Navegación. Voy a guardar acá. Y vamos a hacer una... Navegación desde aquí, desde acá. Como si fuéramos a añadir un ítem nuevo a la lista, pero eso no va a pasar en este momento. Entonces, otra vez, ¿cómo agregamos un application bar? Nos paramos en la raíz, le damos a agregar application bar, sale ahí. Y lo que yo voy a agregar es un ícono. Add icon. Le voy a poner un signo de más, que así es como es el ejercicio. Que van a ver en los videos, un signo de más. Le pongo, por ejemplo, adicionar. Y voy a hacer que cuando presionen ese botón, naveguemos a otra página, que es lo que necesitamos hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el call behind? Porque esto acá preferiblemente no den doble clics. Si ven este rayito que está al lado de allá, que se mocha con la pantalla. Cuando yo oprimo ese rayo, me salen todos los eventos asociados a un control. Estos botones del menú solo tienen asociado un elemento, que es un evento, que es el click. Entonces, anotación importante. Si yo no le coloco nombre al elemento, lo que va a hacer es que va a crear un método genérico. Entonces, preferiblemente, pónganle un nombre a sus elementos antes de crear los eventos. Para que cuando le den doble clic, se cree el evento con el elemento asociado. ¿Sí? Entonces, la recomendación es, no escriban el código Emblem. Sí, Emblem, no lo hagan acá. Es, dejen Emblem para diseñar y Visual Studio para codificar. Yo simplemente genero los eventos y me voy para el lado de allá. Bueno, entonces, ¿a qué página voy a navegar? Voy a hacer una nueva página. Click derecho, adicionar nueva página. Página 2. ¿Sí? Y voy a navegar a esta página desde ese botón de más. Entonces, me voy para el código. Ahí está el verde. Me vengo para el código que hay detrás, el code behind. Y veo que aquí quedó el click del botón. ¿Y cómo se navega? Se navega así. NavigationService. Punto Navigate. Y se crea una URI. Entonces, la voy a... La voy a meter aquí adentro. Mi URI. Donde tengo un URI stream. No sé si cambió, pero prefiero hacerlo como antes. Listo. Entonces, vamos a probar. Esto también está allá, en el video. Entonces, cuando le doy click acá, puedo poner un stop. Está ahí. Y navega, por favor. No, está mal la URL. Voy a poner el stop. Creo que es con virgulilla. Ah, es page 2. Sí, sí ponemos la página equivocada también. Sale ese break. Listo. Entonces, ahí navegó. Otra cosa que necesitamos saber de navegación es cómo... Si ustedes ven, estamos navegando como si fuera en URL, es como en internet. Entonces, uno puede pasar parámetros de una página a otra página. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, digamos que yo le quiero mandar a la página de allá, y es como en HTML. Por ejemplo, título. Título, título, igual, nuevo. ¿Sí? Yo quiero que cuando se abra la página siguiente, me muestre este pedacito ahí nuevo. Entonces, me voy a la página 2. Me voy al código que está detrás. Y en qué lugar voy a cargar ese dato. Lo puedo cargar en cualquier evento, pero yo lo voy a cargar en el LOAD. ¿Cómo hago para cargarlo en el LOAD? Me suscribo al LOAD de la página, colocando LOAD más igual, y tabulador, tabulador, y él crea el resto del código. Y la forma de recuperar el contenido es a través de NavigationContext. Entonces, antes de usar el contenido, pregunten si el contenido existe, porque si no saca error. Entonces, NavigationContext punto QueryString le preguntamos si existe la clave título. Entonces, si existe la clave título, lo que vamos a hacer es colocárselo al nuevo título, pero antes tenemos que ir a ver si tiene un nombre, porque si no tiene un nombre, no lo podemos referenciar en el código. Entonces, como ven acá, yo selecciono el título y si me fijo en esta parte, no tiene nombre. Entonces, le voy a poner un nombre, txt título, y ahora sí puedo pasar el código y decir txt título punto text igual a NavigationContext punto QueryString punto título. Sí, y ahí quedó. Eso de navegación, básicamente. A ver si nos queda para la base de datos. Los launchers y los choosers. No cargaran los launchers y los choosers. Entonces, vamos, ustedes los buscan, ojalá les naveguen más tardecito. Entonces, los launchers y los choosers están en una, es la ventaja de pronto del intelligence que los podemos encontrar con el intelligence. Vamos a hacer que cuando se venga para este, vamos a poner un botón normalito en esta página para lanzar un chooser. Un launcher, perdón. Funcionan igual. Acuérdense que esto que estoy haciendo es lo que les dije que no hicieran. Gracias. Entonces, esos tasks están en un, en un namespace que se llama microsoft.task .fun .task Cuando ustedes lo ponen ahí lo van a tener disponible ya en el intelligence. Entonces, hay varios que podemos ver ahí. Por ejemplo, este, con este chat status lo que podemos hacer es compartir por Twitter o por Facebook por las cuentas que tenga el usuario en el teléfono. Y hay una cosa muy importante. Como el emulador no tiene un usuario asociado, es decir, el emulador no tiene una cuenta asociada a Twitter o todo eso, no lo podemos probar. Ese lo tenemos que probar en el teléfono. Entonces, yo voy a hacer uno que sí se pueda hacer acá. Todos funcionan de la misma forma siguiendo estos pasos. Yo busco el, busco el, el launcher o el chooser, lo instancio. Este es un launcher, es para llamar, ¿cierto? Entonces, digo lanzador, igual you, lo instancio. Segundo paso, le lleno las propiedades y entonces busco, ¿qué será lo que quiere que llene? el nombre de la persona a la que voy a llamar y el teléfono de la persona a la que voy a llamar y por último, tercer paso en un launcher, le doy show. ¿sí? Entonces, vamos a probar esta. Lo lanzo, voy a la segunda página, oprimo esto y lo que pasa es, dice que si quiero llamar a Sorey, eso es un launcher. Entonces, lo que les digo que busquen en internet es cuáles son los launchers que se pueden ejecutar porque resulta que yo no puedo hacer ninguna funcionalidad si no está disponible en el launcher. Yo las únicas funcionalidades que tengo acceso son a lo que estén los launchers y los choosers y lo que estén en el API. Lo demás está vetado. Voy a ver. Save contact. Quiero mostrarles un chooser porque el chooser tiene una pequeña cosa diferente. Save contact. Vamos a ver si este es. este es un chooser. ¿Cómo sé yo que lo que escogí fue un chooser y no un launcher? Si ustedes ven acá, cuando yo le di punto a los launchers, no hay un evento. ¿Qué es un evento? Un rachito. ¿Sí? Entonces, cuando yo, esto no debería ser así, sino debería ser selector. El launcher tiene esto. Yo con el launcher, el launcher se va y cuando el usuario quiere regresar, que le dé back, vuelve a mi aplicación cuando él quiera. ¿Sí? Pero el chooser tiene que él va, el usuario ejecuta una acción sobre ese chooser, perdón, y cuando él termina esa acción, vuelve el control a mi aplicación. Entonces, yo tengo, paso uno, otra vez, instanciar. Paso dos, llenar los datos. Entonces, aquí esto es para guardar un contacto en la... ¿Dice? Yo casi no uso launchers y choosers hasta el momento. y el tercer paso, a diferencia de hacer show, el tercer paso es que nos suscribamos al event, a la... pues digamos, al altelegado que se va a ejecutar cuando se termine la operación. Entonces, yo simplemente pongo selector.complete más igual, taf, taf, doble taf, y lo que va a suceder es que cuando él termine, se para exactamente acá, en este punto. Pero, después de suscribirnos, que esta es solo la suscripción, lo que hacemos es decirle selector.show, igual que en el launcher. Cuando llegue acá, ¿qué será lo que devuelve eso? ¿Cuándo termina? Entonces, miremos que termina porque no lo sé. Voy a poner un messagebox.show, está en la e, obviamente, en esa variable que está ahí, y dice si... Ah, solamente dice si lo logró o no lo logró. Entonces, preguntémosle. ¿Sí? Y punto taf, result, igual, ok, si lo puedo guardar, entonces ahí sí, punto show, guardar. entonces vamos a ver, le voy a poner un stop aquí. Paso acá. Llamo, le digo que no lo voy a llamar. Miren que acá se salió el chooser. ¿Sí? Y me imagino que el task resulte este, es por si el usuario dice que no quiere. Entonces le da cancelar, entonces vamos a recibir un cancelar. Me imagino que acá dice cancel. Entonces, obviamente no hizo nada. Pero sí, lo volvemos a hacer. Le damos guardar. Dice que true. Entonces guardado. Listo. Así como están esos dos, funciona cualquier launcher o chooser. De la misma forma es solo conocer qué devuelve cada uno. Entonces simplemente preguntamos por el task resulte en los choosers y listo. Nos quedan 15 minutos para aprender base de datos. No es fácil, es fácil. Yo creo que hasta el momento no he dicho, pues obviamente al principio si no sabes nada va a ser complicado. Pero hasta el momento, ¿cuántas líneas de código hemos escrito? Bueno, entonces navegación a launchers y choosers y base de datos local. Igual, lo que pasa es que me va a tocar irme allá a publicarles todo, pero ahorita lo que hacemos es que nos hacemos a un lado y así sea que se los deje a varios y ustedes se los rotan y les voy a pasar todos los lugares donde hay código, fuente de aplicaciones que yo he publicado, cosas así, porque la idea es que tengan todos los recursos, no dejarlos aquí solos con eso. ¿Sí? Entonces, y mañana, temprano, mañana yo tengo la charla de Windows 8 a las 9. Antes de esa charla a las 8 voy a venir para entregarles todas las cosas que yo tenga para que no se tengan que poner a descargarlas. ¿Listo? Entonces les hago como un paquetico y me encuentran cerquita de la charla por ahí está. Entonces vamos a ver base de datos. Resultan que las bases de datos en Windows Phone no son soportadas digamos totalmente las locales en 7.5. Entonces hay que hacerle una pequeña trampita al proyecto cuando vamos a añadir una base de datos y recuerden que esta base de datos es local, es decir, solo está en ese teléfono, no es central, esto no es para consumir servicios. Voy a añadir un nuevo proyecto y a este proyecto tenemos que añadirle un diseñador de base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es adicionar un nuevo elemento y resulta que si nos quedamos aquí buscando infinitamente no vamos a encontrar una base de datos. ¿Sí? Aquí no hay base de datos. Entonces lo que hacemos es que cogemos un archivo de texto y lo llamamos boyacá, boyacá, boyacá.dbml porque esto es con linkum entonces los archivos diseñadores de base de datos de linkum terminan en dbml entonces boyacá.dbml y aceptar. Ojo con ese nombre que es muy importante el nombre que le ponen. ¿Listo? Entonces como ven eso es un diseñador pero esto no tiene nada ahí y yo voy a hacer una base de datos cualquiera que es la misma que está en los videos que van a ver. ítems ¿Sí? Donde ítems tiene una columna que es el id otra columna que es el nombre otra columna que es el precio ¿Sí? Ahí solo están las definiciones. En las propiedades está cuál es qué tipo de datos es. Entonces por ejemplo el id obviamente es la clave primaria entonces a ver clave primaria esto es muy intuitivo. Entonces clave primaria y además si nosotros queremos que el valor sea autogenerado lo que hacemos es que le decimos que es un valor autogenerado true y que genere el valor en el insertar. ¿Listo? Ahí quedó. Pero lo tenemos como string entonces que sea como numérico entero el nombre puede ser string y el precio puede ser entero también. Entero como ven en esta parte de acá me está saliendo un error y me está saliendo un error justamente por lo de la base de datos porque no es completamente soportado pero van a omitir ese error y ese error se va a caray para siempre cuando usen bases de datos locales. otra cosa que va a pasar es que miren que cuando yo compilo la aplicación me van a salir dos errores más que dicen idb connection entonces yo simplemente voy y le doy doble click a eso voy a ver dónde están los errores están cerquita son los dos y simplemente van a borrar esas dos porciones de código que sacan error las van a eliminar y ya no va a sacar más error va a sacar el otro error de compatibilidad ok listo este sí es más denso porque tienen que crear la base de datos entonces resulta que miren que yo les estoy hablando que eso es un diseñador no una base de datos yo tengo que hacer que punto net autogenere la base de datos a partir de ese diseño que yo hice entonces me voy a ir al app al código al código behind ¿sí? y resulta que hay un montón un montón de código muchísimo código entonces lo que yo voy a hacer simplemente es que después de que se inicialice la aplicación por aquí hay un código que dice inicialice la aplicación voy a crear la base de datos entonces para que este código no se complique mucho de hecho no me gustaría que fuera en el en el constructor eviten poner cosas en el constructor y lo ponen mejor en el launch lo voy a poner acá cuando se lanza la aplicación que verifique si la base de datos existe entonces ¿cómo verificamos que una base de datos existe? decimos ¿sí? ojo acá voy acá punto voy acá está context ¿sí? contexto ay perdón porque estoy haciendo una declaración ahí declaro primero el contexto y resulta que este contexto tiene que llevar una URL entonces así como como nuestros teléfonos tienen el C2 puntos el teléfono uno no puede acceder a la raíz del teléfono porque las aplicaciones en los teléfonos no solo en los Windows Phone sino en los iPhone por ejemplo están dentro de un sandbox que es un sandbox que tu aplicación no puede ver el sistema de archivos del teléfono sino que tiene su espacio reservado entonces para acceder a ese espacio reservado donde está la base de datos lo que hacemos es decirle isustore y el nombre de la base de datos como va a quedar mtp un poquito pequeño listo con eso yo no estoy haciendo nada estoy creando una apuntadora ya de ese diseñador ahora le voy a decir a este señor con texto que si la base de datos existe si ese if responde que sí entonces no hacemos nada pero si responde que no es decir si responde que no entonces nosotros creamos la base de datos ¿cómo se crea la base de datos? no es complejo simplemente le decimos con texto punto create database y él lo que hace automáticamente es que coge el diseñador que nosotros creamos y lo vuelve en una base de datos le pone las clases primarias y absolutamente todo y susto espero haberme acordado de esto creo que es una sola ¿listo? ¿qué más vamos a hacer? entonces en esta aplicación se nos está acabando el tiempo pero no importa ya saben que todo esto está todos los ejemplitos para que los puedan ver despacito aquí vamos a crear un formulario para ingresar cosas en esa base de datos ¿sí? entonces no me gusta pero bueno un textbox ¿cuántos ¿cuántos eran? eran tres campos el ID era autonomérico aquí yo no soy tan pulida yo soy pulida en blend que decía nombre y precio esto es como winforms para las personas que están acostumbradas a él entonces arriba le ponemos txt descripción y abajo le ponemos txt precio y borramos estos valores recuerden por favor solo no estoy añadiendo el application bar pero es para hacer este ejercicio rápido pongo el botón btn guardar btn guardar btn guardar btn guardar btn guardar y aquí voy a guardar solo porque les quiero mostrar cómo es el código para el insertar entonces nuevamente siempre tenemos que hacer los mismos pasos boyacata context con texto ¿sí? ay perdón y siempre tenemos que colocar el nombre de la url si tuviéramos un archivo de recursos lo que haríamos sería referenciar esa misma para no estar colocando esto quemado por todos lados ojalá no usaran cosas quemadas en el código y ¿cómo se hace el link para insertar un archivo nuevo? ¿cómo se llama la tabla donde vamos a insertar? ítems creo uno nuevo como es un ORM entonces es muy fácil de entender si ya sabemos programar si ya sabemos orientación a objetos es muy fácil miren acá los campos como le dijimos que era autonumérico no lo hagamos y acá iría txt ah no era nombre era descripción y acá nuevo punto precio como precio es un número entonces le hacemos un convert convert to int ya está lleno el objeto entonces lo que hacemos es decirle a contexto punto items punto insert y aquí es el insert all on submit les permite ingresar varios una lista de objetos y el insert on submit uno como en este caso entonces yo paso nuevo y le digo contexto punto suficiente así se inserta eso es todo si como quiero dejarles los ejemplos de como se inserta y como se como se actualiza entonces vamos a hacerlo sin probar pero nos quedan dos minuticos como se actualiza si para actualizar hay que hacer una consulta entonces ojo consultar todos primero para que tengan todos los queries como aquí ya tengo el contexto no lo tengo que volver a declarar que pasa si yo quisiera consultar todos los items que hay en una tabla entonces hago una lista de items si y en la lista les voy a decir todos es igual a y así se hacen los queries en link q from un alias y porque la tabla se llama items y en contexto punto tabla la tabla se llama items select y porque no se pueden usar asteriscos entonces para eso se usa la i entonces resulta que la i está sacando error porque lo de aquí es una lista y lo de aquí al lado no sabe que es entonces lo encerramos en unos paréntesis y le decimos punto to list eso es un select asterisco from items pero que pasa si yo quiero consultar uno porque para un update tengo que consultar uno primero y luego actualizarlo entonces me voy a arroar esto obviamente no es una lista es el mismo query pero con la diferencia que va a tener un where para que le quite los paréntesis un where donde digamos el id el i.id es igual a uno obviamente y ponen el campo que están consultando y aquí punto single or default hay dos single o single or default el single si no hay un elemento que sea el item uno se va a explotar si usan single or default y no hay nadie que sea el uno no se va a estallar el código sino que les devuelve nulo pero no se estalla esto es igual igual porque es una comparación con eso consultan uno si yo ya lo consulté ya lo puedo actualizar entonces le digo a uno punto nombre le llevo tis punto txt descripción punto text a uno punto precio todos los campos cada vez actualizar menos la clave primaria listo y aquí no hay un contexto punto update on submit sino que simplemente le decimos submit change eso es el update todo esto se los entrego ahorita como borro para borrar esto le falta el convert para borrar esto es consultar todos esto es actualizar y para borrar lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo consultamos voy a decir otro el uno es el que voy a borrar ya no tengo que actualizarle los campos porque lo voy a borrar y si le tengo que decir que a la tabla delete on submit y lo mismo si digo delete all on submit borro varios si digo delete on submit borro solo uno otro listo y ese es el borrar si ven son es muy fácil y lo que tienen que incluir en la aplicación del concurso es simplemente puede ser un crew si de hecho la aplicación es una lista de compras la que van a ver en el video y simplemente voy añadiendo ítems a esa lista de compras o puedo borrar creo que el borrar no está pero entonces les queda en este ejemplo listo por favor como se nos acabó el tiempo las personas que no han reclamado que tienen carnet de estudiante y no han reclamado su código de drinks para que bajen todas las herramientas gratuitas hay muchos software gratuitos y son estudiantes vienen conmigo para inscribirlos y muchas gracias por quedarse en este taller ah y ya yo me quedo por aquí en un ladito para quitarnos del escenario pero para que sus usb y les dejo el taller